TOP BOOKS NUMBER ONE ONE, 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 ONE TOP BOOKS NUMBER ONE THE BLACK OF FREEZE Bueno, ya, 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 paro, paro Porque me estoy pasando de mamá Oye, hola, muy buenas a todos chicos Estamos en otro vídeo más para el canal Estamos aquí en la serie esa que ya les dije Que me enviaran por correo Recibí varios correos No recibí así que, ok, bruto Como recibí los correos afro, ¿no? Pero, coño, se puede hacer un vídeo La calidad de los vídeos no es muy buena Como dije Que podía hacer grabos con el teléfono Con la cámara, lo que sea De Oyen Pues, aquí estamos Vamos a mostrar, este, cinco videitos Al principio tengo más Pero por ahora vamos a mostrar cinco Recuerden que si quieren salir en este top O que su clip salga en este top Tienen que... Tienen que enviar su clip Al correo que está abajo en la descripción Contacto de Zafra Maricos que acabo de comer y tengo hipo, weón Contacto de Zafra Arroba Gmail.com No sé si cambiarlo para que me lo envíen Por mensaje privado de YouTube Pero si quieren enviarlo por mensaje privado de YouTube También pueden enviarlo Si quieren enviarlo por Twitter También pueden enviarlo Si quieren enviarlo por Facebook Por Instagram Por Telegram Por señal de humo, marico Pero nada, vamos con el top Número cinco Bueno, esto no está... No está ordenado como por top De que él mejora, el peor No, esto es como me salga el del... 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 Si, si Ya lo dije Como me salga el Tales Y pues lo voy a poner así Así que vamos con el primero Que es bastante... Maricón Sé que está grabado con el teléfono Se fue un poco mal Pero vamos como se ve la cabeza roja Del Reaper Se ve la cabeza ahí roja Y pues... No quiero hacer un chinazo No quiero decir un chinazo yo Vamos a dejar al que me envió el video Que él mismo Se haga el chinazo, marico Que él mismo se haga el chinazo Porque... Es que... Marico Calo, tú, tía, sí Es que ya ustedes no sabrán Mira, yo me llamo ¿Por qué este Reaper tiene la cabeza roja? ¿Por qué este Reaper tiene la cabeza roja? Ah... Y restriégatelo Una hueona chinazo, marico Y pues nada Vamos con el número cuatro Que pues este bug Ya le ha pasado a muchísima gente Que como ven ahí la mano Cuando recarga No le sale la mano Esto me pasó a mí En un gameplay No me di cuenta Si no me di cuenta Fue por un suscriptor Que le envió mensajes a Vinos Lo voy a poner en Mayor calidad Con mi video Que le subí hace como Tres o cuatro días No me acuerdo O más Se ve como la mano La mano del personaje No recarga el arma como es Así que pues Un bug Que no sé Que hizo Vinos con esto Será que No quería que la mano Se la pasara por el Ah... Y restriégatelo Bueno, bueno Se quería guardar la mano Para otras ocasiones Que no voy a... A dar cosas en este video Porque ellos me dijeron Que no dijera nada Así que yo Calladito la jeta Y no digo nada Vamos con el vlog ¿Qué dije ahí? Vamos con el número Vamos con el número tres Por fin, marico Por fin Aquí vemos como el mismo Personaje Que el mismo chamo Que me envió Este video Me envía a otro Donde apunta A una montaña Cuando apunta Aparece Cuando no apunta Desaparece En la montaña Fantasma Es Gaspari Marico de Gaspari La acabo de cagar No sabía yo Que Vinos Ahora hacía escenas Para la nueva película De cazafantasmas Yo la verdad Que no Porque marico Apuntas con un arma Y aparece la montaña No apuntas con el arma Y desaparece Vinos Like Esto sería bueno Para hacer un video La verdad No sé como lo hizo Creo que se le buggeó O no sé si es un truco Pero vemos como El destripador Se le queda En la mano Para siempre O sea No ha cargado El especialista Pero sigue teniendo El destripador Para jugar O sea Va destripando Por ahí A todo el mundo Que se le da la gana Marico Yo quisiera hacer Un repli con esto Bombi Vinos Yo quiero Eso pa mi Y pues nada Vamos con el último Top El último clip De este video Que fue Bastante cortico Lo pondré varias veces O en cámara lenta No sé la verdad Me ha pasado Marico Que la diga lipo Me ha pasado varias veces Y es Que cuando vas entrando En una partida Se ponen como a cargar Los especialistas Y al final de la partida No sé Pasan dos cosas O se sale de la partida Por servidor desconectado O te manda A otra partida diferente Por lo menos Si estás jugando dominio Y te sale O si te metes a dominio Y te sale esto Antes de entrar a la partida Cuando entra a la partida Si es que entra Te va a mandar A duelo por equipo A punto caliente No sé cuánta gente Le ha pasado Pero a mi Me ha pasado Así que nada chicos Espero que les haya gustado Este video Espero que les haya gustado En serio marico Ya vamos a calmarnos Porque vamos a calmarnos Y pues bueno Espero que les haya gustado Este video Ahora si Serio Espero que les haya gustado Este video Espero que les haya gustado El chinazo Ahí de este man Marico Y que la cabeza roja Ojalá y ese man No se encuentre más La cabeza roja Del Ripper Porque como que Lo traumó El Ripper Como que le dio Mucha guadaña Y lo traumó Y lo traumó Así que nada chicos Espero que les haya gustado El video Espero que les haya gustado Como traté de editarlo O si pues La idea que tuve La planteo bien Cuando edite Yo creo que va a salir Un video bastante bonito Y bastante para que le den like Para que le den like Para que no den dislike Para que den like Recuerden que dije Que iba a cambiar Y eso es lo que estoy haciendo Eso es lo que estoy Intentando hacer Como reino los comentarios Vino no me está pagando Por esto Ojalá me pagara Por hablar bien de juego Pero no Vino no me está pagando Por esto Lo estoy haciendo por ustedes Por los suscriptores Que tanto jodían ahí Zafra no haga esto Pues bueno Lo cambiamos por ustedes Así que nada chicos Recuerden enviarme sus clips A contacto de Zafra Arroba gmail.com Si quieren que sus clips Aparezcan aquí Y les haga un comentario Y les haga un comentario Pues algo Algo chalequeador Se podría decir Algo chalequeador Algo venezolano Pueden enviármelo Por correo O por mensaje privado De youtube O por mensaje privado De twitter No privado no O por una mención De twitter O por facebook O por donde le dé la gama Gana marico Pero mándelo Mándelo Mándeme el mensaje El mensaje Anota el número ahí 04digitel Ya eso es una broma Que hacemos mucho aquí Los venezolanos Pero ya Espero les haya gustado el video Me estoy alargando mucho Y nos vemos En la próxima Mándame ese pepino gigante